Hola, yo soy Capasquiter. Si me ven un poco diferente es porque me cambié el color del cabello, pero sigo siendo la misma esquiter que todos aman, y saben que me aman. Bueno, el día de hoy vengo a contarles un chismazo. Bueno, no es un chismazo, yo no cuento chismes, yo solo cuento historias. Así que bueno, prepárense para oír el chisme del año. ¿Qué digo del año? Del siglo. Como pudieron leer en mi libro Vida y Mentiras de Albus Dumbledore, bestseller por cierto, Dumbledore fue amigo en su juventud del mago tenebroso más poderoso de todos los tiempos. Si no hubiera existido Voldemort, claro. Gellert Grindelwald, anota eso. Sobrino de la historiadora de magia, Batilda Backshot. Quien muy amablemente me contó la historia, pero si quieren saber más de la historia entre ellos dos, pueden checar el video que les dejo en la parte de aquí arriba. Oh, pero hay algo que no me contó Batilda. Supongo que porque no lo sabía. Un secretito que se tenían muy bien guardado. Dumbledore y Grindelwald fueron más que amigos. Fueron más cercanos que hermanos. Porque ¿saben a quién sí se le aflojó la lengua? David Heyman, el productor de las películas de Harry Potter y Animales Fantásticos. Dijo que J.K. Rowling le dijo que ellos tuvieron una relación sentimental. Oh, y no solo eso. También una relación carnal. Y aunque en las películas de Animales Fantásticos van a enfocarse solamente en su pasado sentimental, su relación sentimental. La van a explorar a fondo. Esto no deja de ser, ya saben, escandaloso. Pero, ¡fabuloso! 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 Y obviamente no porque Dumbledore sea gay, ¿sí? Estamos en el siglo XXI, por favor. Sino porque Dumbledore siendo quién era y Grindelwald siendo quién era, fueron novios o amiguitos, al menos. Entonces sabemos que Dumbledore estaba enamorado de Gellert Grindelwald, pero yo me pregunto, ¿era recíproco? ¿O solo fue utilizado y seducido por las palabras del rubio oxigenado? No lo sé, descúbranlo en las próximas películas de Animales Fantásticos. Y bueno, si quieren leer la entrevista de David Heyman, se las dejo en la parte de abajo, porque yo sé que sí quieren. Pero bueno, esto fue todo por el video del día de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu mágico like. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte, por favor, en el botoncito que está aquí abajo, porque solamente los magos pueden hacerlo. Los muggles no pueden, y si tú puedes, felicidades, eres un mago o bruja. Yo me despido, pero espero vernos en un próximo video. Y recuerden que para los magos, abrazos. Y para los muggles, palazos. Travesura realizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!